Ay, si Rubén se monta con Giovanni, gomito. ¿Vas a subir por la red? No. No, 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 pa. Él sube, pero... Él no está bloqueado. Estoy bien, estoy listo. Por el 22 lo fundí. ¿En el iguero? Por el 22 salieron. Ajá, ajá. Ah, sí, él me dijo que le dio duro y bajó. ¡Bum! Yo vi el video que rompió todos los bordes. No, y lo fundí, lo fundí. Sí, el radiador, todo. ¡Páralo! ¡Ay, se va ahí! Aguanta, aguanta. Oye, hace rato que yo me hubiera demostrado. ¡Vale atrás! ¡Estás angustado! ¡Estás angustado! ¡No manches con la pierna para arriba! ¡Agárralo de este lado porque se va a caer! ¡Sácalo todo! Es que él les da muy duro. Espérate, mira, rompe ese muro de allí. ¡Ven, ven por aquí! Todo el mundo muriendo. León mira, Emilio, Emilio Pero yo creo que el sube mas comodo ahi No, esta muy alto ahi, esta muy alto Si, sube vos, si, Emilio Si, sube vos Se esta cagando, Emilio